Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Cómo se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. No, 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 no. La que abarca América Latina y para colmo el mundo. Menos mal que no me preguntaste por Júpiter, Marte, la Luna. Creo que en esta región nuestra estamos viviendo un periodo interesante, lindo, creativo, muy fecundo. Difícil de comprender a veces, sobre todo cuando se lo mira desde afuera y desde arriba. Las cosas que de veras se comprenden, las que de veras se pueden entender con la razón y sentir con el corazón son las cosas que uno es capaz de mirar desde adentro y desde abajo. Si uno las mira desde arriba, con la arrogancia característica de nuestros maestros de democracia de Estados Unidos o de Europa, y si además de mirarlas desde arriba uno las mira desde afuera, no entiende nada. Y no entiende nada por una razón, por un motivo muy importante, y es que la nuestra es una región del mundo que es probablemente la más diversa de todos. Es la patria de las diversidades humanas. Y eso que para mí es una virtud, visto desde arriba y desde afuera, se considera un grave defecto. ¿Por qué? Porque si no entras en el molde de lo que desde arriba y desde afuera creen que es democracia, entonces aquí no hay democracia. Y la verdad es que la prueba de que hay democracia es justamente que este sea un reino de la contradicción y de la diversidad, donde se mezclan y a veces se pelean todos los colores y los olores y los dolores del mundo. Hay una poeta norteamericana, una mujer, que murió hace ya unos años, se llamaba Muriel Rue Kaiser, que dijo una frase que a mí siempre me pareció espléndida. Dijo, sí, sí, cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias. Las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. ¿Cómo fueron esas pérdidas y cómo te enfrentaste con ellas? ¿Cómo las superaste o no? Las muertes. Pérdidas en general. Pérdidas. Las pérdidas de las cosas, te confieso que nunca me importaron mucho. Pero las pérdidas de las personas, sí, que me han dolido y en algunos casos me han dejado un huequito muy difícil de llenar. Pero bueno, este mundo está armado así, sobre la base. Es un tejido de encuentros y de desencuentros, de pérdidas y de hallazgos. Y el mejor de mis días es el que todavía no viví. O sea que a cada pérdida corresponden encuentros que no conozco todavía. Y por suerte la realidad es generosa y no te falla en eso. En realidad yo escribo para celebrarla. Y celebrándola denuncio todo lo que impide que reconozcamos en los demás y en nosotros mismos los múltiples colores del arcoiris terrestre. Somos muchísimo más que lo que nos dicen que somos. Y celebrándola denuncio todo lo que nos dicen que somos. Tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Una de las más hermosas tradiciones latinoamericanas, indígenas de América Latina cuenta que los dioses mayas hicieron varias tentativas de hacer a la mujer y al hombre. Porque estaban muy aburridos los dioses y querían tener con quién conversar. Entonces nos hicieron de diferentes maneras y fracasaron. Y era un desastre. Hasta que encontraron la manera de que nosotros fuéramos nosotros. Hechos de maíz. Los dioses mayas las hicieron de maíz. Y por eso tenemos todos los colores, como el maíz. No el maíz transgénico. Ni el maíz químico que nos están vendiendo ahora. El maíz de verdad. Pero antes de llegar al maíz, los dioses mayas intentaron, por ejemplo, hacer a la mujer y al hombre de madera. Que le salieron perfectitos. Pero tenían un inconveniente gravísimo. Y era que no tenían aliento. Y como no tenían aliento, no tenían palabras que decir. Porque de la boca no le salía nada. Y yo siempre pensé, si no tenían aliento, tampoco tenían desaliento. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantas muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan. Nunca más. Que en general son los más sensibles. Los más fáciles de lastimar, digamos. La gente a la que más le duele vivir. La gente más sensible es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad, viven vidas larguísimas. Eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Durmiendo nos vio. Elena soñó que hacíamos fila, larga fila, en un aeropuerto igual a cualquier otro aeropuerto. Y cada pasajero llevaba bajo el brazo la almohada donde había dormido la noche anterior. Y las almohadas iban pasando una tras otra por una máquina, que era la que leía los sueños en la almohada. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron? ¿Y están esperando, esperándonos? Me gustaría que me hablaras un poquito de Montevideo, de cómo es vivir en Montevideo y cómo ves a Uruguay. Montevideo es una ciudad que elijo. Es la ciudad donde nací, además, pero uno no está condenado a elegir el lugar donde nació. Y la elijo porque es una ciudad respirable y caminable, o sea, todavía se puede respirar y se puede caminar en la ciudad de Montevideo. Son dos lujos difíciles en el mundo de hoy. Y desde que yo era chiquito, la maestra me decía, respirá, gordito, que es importante. ¿Y caminás mucho? Sí, camino. Yo soy muy caminante. En realidad camino a la vida. Me gusta mucho caminar. ¿Y tenés una rutina de caminar o...? No, no, lo que me gusta es caminar a la orilla de esto que llamamos mar, pero que es río-mar, a la orilla del agua. Camino horas y horas. Y así me ahorro una fortuna en psicoanálisis. Quisiera que me hablaras un poquito de algo que también es un valor que yo sé que es muy importante para ti, que es la amistad. Sí, la amistad es una forma del amor, ¿verdad? Y como te decía antes, creo que se ejerce sobre la base de la honestidad, que la otra amistad, la amistad del te quiero mucho y qué lindo que sos, no es verdadera amistad. Los amigos, cuando son amigos de verdad, dicen lo que tienen que decir, aunque duela. Y eso se refiere a las personas y a los procesos colectivos también. Entonces, la amistad es a veces difícil sobre esa base, porque atraviesa periodos complicados. Pero cuando uno ama de verdad, en el amor, en la amistad, ama las luces y las sombras de cada persona o de cada lugar. ¡Gracias! ¿Cuál crees tú que sería hoy en ese mundo la función de la literatura, la función del arte? La verdad es que es muy difícil darte una respuesta que no suene pedante, arrogante, o que no parezca que uno atribuye a los artistas una función privilegiada en el mundo, como que Dios nos besó en la cuna y nos eligió para salvar a los demás. Yo no creo en eso para nada. No creo que ningún tipo de aristocracia, y tampoco en la del talento. Sobre todo cuando la aristocracia del talento es autoelegida, porque somos nosotros, los literatos y los artistas en general, los que en el zoológico humano habitamos la jaula de los pavos reales, y entonces estamos continuamente felicitándonos de lo hermosos e inteligentísimos que somos. Y eso yo no lo comparto. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras, en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid, sería un poquito un periodista, me dijo, dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. Y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micro mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, a los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía, a veces inexplicable, de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. Y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura, de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. Las que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito yo tuve, sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseo. El que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano, ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos. La vida no termina acá, en los libros. Vení, vamos a pasear juntos. Y ahí nos íbamos los dos. Y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y, bueno, estaba así muy triste. Y salí a caminar por acá, por el barrio. Era temprano en la mañana. No me podía dormir. Me vestí. Me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita, que debía de tener dos años, no más que dos, que venía brincando en sentido contrario. Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos. Y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Eso que llamamos crecimiento, desarrollo. Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo, ya aclareando, se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo, una. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del pato Donald. O sea, cada uno empezaba la frase, que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. ¿Para qué sirve? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!